Si en este barco se le dan al viento La radio murmura la publicidad Un beso pequeño se posa en los labios La sombra de una caricia Un hielo de sol se refleja en la cama Triste el espejo, quieto el reloj Palabras secretas, secretas miradas Y como podré decirte que tú eres Más que el día, más que el agua, más Que la piel, más que los huesos, más Que la piedra, que la hierba, más Más que algo, más que todo, más Más que el suelo, que el pecado, más Que el invierno, que el verano, más Que la tapia, más que el patio, más Un poco más Una vivencita, fosforescente Flores de plástico, cocha marrón Las medias tiradas Un gesto indolente Y el día, más que el día, más que el día Y el día que va pasando La nevera suena En la cocina Y tú con tu rea Haciendo el café La larga tristeza De la mañana Y como gritarte amor Que tú eres Más que el río, más que el lecho, más Que el cabello, que las manos, más Más que el llanto, que la risa, más Más que cientos, más que miles, más Que el dinero, más que el oro, más Más que las calles, más que el parque, más Que los meses, que los años, más Un poco más Más que el día, más que el año, más Que el invierno, que el verano, más Ay, mi vida Te quiero más que a mi vida Sin ser a mi lado no tengo salida Más que el día, más que las manos, más Que el invierno, que el verano, más Prefiero, prefiero la muerte Que alguna vez ofenderte, cariño mío Yo cada día te amo más Más que el día, más que la risa, más Más que el oro, que el dinero, que el dinero, que el dinero, que el deseo, quiero vivir contigo Más que el día, más que el agua, más Más que el invierno, que el verano, más Más que el sol y más que el aire Más que el agua, más que el aire, más Más que la vida, más Más que el agua, más que el aire, más Más que el viento Más que el día, más que la noche Más que el mar, más Más que todo Más que el agua, más o menos Más que el agua, más que el agua, más